Libertad Fútbol Club vs Barcelona Sporting Club Partido a jugarse el día de hoy a partir de las 6 de la tarde en el Estadio Federativo Reina de El Cisne Válido por la décima fecha de la Liga Pro Bet 5-9-3 Previo a este partido Barcelona ocupa el puesto número 2 con 19 puntos y más 13 de gol diferencia Mientras que Libertad ocupa la última posición en el puesto número 16 con 7 puntos y menos 4 de gol diferencia Tal como has podido observar dos equipos que se encuentran en un extremo Uno por un lado quiere ser el primer campeón de la primera fase de este 2023 Arrebatándole el primer lugar independiente del valle Mientras que el otro equipo espera salir de la zona de descenso Si te gustó esta corta información apóyame con tu gran like y nos vemos en un próximo video